muy buenos días de escándalo verdad y que sí pues yo me he levantado con una mancha para mi cuerpo que no se puede ni aguantar que no se puede ni aguantar cuando ya fregoteado toda mi casa me he ido a la carnicería y me he liado a dar a las sin huesos y he formado una cola detrás mía que no veas tú el espectáculo de cola que yo he formado que de gente chiquilla en un momento en 0,2 pero como me gusta charla como me gusta charla con una con otro con el de arriba con el de abajo con todo que me gusta no puedo remediar no lo puedo remediar hoy os traigo bueno pues ya voy a dejar de dar a las sin huesos hoy os traigo una receta que os va a encantar como os traigo yo siempre a veces que guste más y otras veces que guste menos pero está seguro que os va a quitar las tapas del sentido se llama carcamusa de escándalo de escándalo verdad di que sí pues nada os voy a poner encima de la encimera para que ustedes veáis los ingredientes que contenta estoy niña o que contenta estoy os voy a mostrar los ingredientes que os traigo hoy como que nos vamos como que nos vamos ya mi vida que se nos hace tarde y como siempre digo llega la hora de comer y empieza el personal a decir que tiene hambre mira que escándalo de ingredientes mira que espectáculo traigo yo esto no se puede aguantar mira aquí tengo yo un kilo de cabeza de lomo cortada a taquito yo la cabeza de lomo porque a mí me resulta más jugosa podéis ponerle magro de esterno vale tengo como cuatro o cinco cucharadas de tomate frito si es frito por vosotras o por nosotros por vosotros muchísimo mejor una cebolla muy picadita o ralladita tengo aquí un chorizo picante lo podéis poner también si os gusta si os gusta con menos pique o sin pique a mí me gusta picante como a mí me gusta yo se lo pongo aquí tengo yo taquitos de jamón serrano sal al gusto una cucharada de orégano tres o cuatro dientes de ajo muy picadito o ralladita una guindillita porque me gusta el pique pimienta negra al gusto una cucharada esto lo pongo yo porque a mí me gusta este ingrediente una cucharada de tomillo guisante cantidad de ustedes quedan aceite de oliva por supuesto como siempre digo en mi casa jamás puede faltar porque si no se me va la vida caldo suficiente para cubrir nuestra carne y un buen vino blanco como aproximadamente unos 200 mililitros de vino blanco pues estos son los ingredientes así que vamos a empezar con la faena mi vida lo primerito que vamos a hacer es salpimentar nuestra carne la vamos a salpimentar al gusto cada uno le añade la sal y la pimienta que más le guste tengo esta canción metida en la cabeza y no se me cae y no se me quita cuando ya la tengamos salpimentada y por reservamos ponemos una olla al fuego pobrecita la mía ya la tengogería ahí estás con ella una ollita al fuego la cacerola que usted demás os guste y le ponéis un buen fondo de aceite de oliva yo lo habré puesto como cuatro o cinco pulsadas y vamos a esperar que esto se caliente le vamos a poner la guindilla yo la guindilla se la parto porque como digo me gusta el pique que no os gusta que pique mucho porque el chorizo también es picante pues la ponéis sin sin partir en yo la parte cuando ya tengamos esto calentito vamos a añadir la carne de poco en poco porque lo queremos lo que queremos es sellarla no queremos que se nos cuesta entonces lo que yo voy a hacer es rehogarla en dos tandas sellarla en dos tandas cuando esté doradita la sacamos porque lo que queremos dorarla por fuera no por dentro no cocinarla continuaremos es que si metemos toda la carne en la olla pues se nos cueste no se nos sella no se nos cocería ya tenemos nuestra carne selladita le quitamos la guindilla y la rechazamos vale esta la quitamos y la rechazamos porque si no esto va vamos a rabiar con ella ahora en este mismo aceite donde hemos sellado nuestra carne le vamos a añadir las cebollas y vamos a rehogarla vamos a añadir las cebollas junto a los pajitos y la vamos a añadir sal al gusto controla la sal porque la sal se puede verificar siempre al final cuando ya tengamos nuestra cebollita de esta manera le añadimos el chorizo y rehogamos el chorizo un poquito vamos a darle un poquito vamos a darle un poquito vamos a darle un poquito cuando lo tengamos a fin de esta manera le añadimos nuestros caquitos de jamón ahí unos buenos caquitos de jamón y sospreímos un poquito cuando lo tengamos ya a fin de esta manerita le añadimos la carne que teníamos con todo el jugo y esto es vida mi vida esto es vida y rehogamos un poquito para integrar todos los sabores que el chorizo de agarata no pasa nada todo ahí para adentro cuando lo tengamos ya a fin yo le añado el tonillo esto es opcional si queréis se lo ponéis si no pues no y rehogamos un poquito cuando le hayamos un pajá y un pajá le vamos a añadir el vino 200 mililitros de vino blanco o sea un vaso y vamos a esperar a que el alcohol evapore no sé si lo he dicho pero mi carne es de cerdo cuando nosotros ya olamos que a esto el alcohol se le ha ido se me han empañado las gafas madre mía no veo nada le vamos a añadir lo que es el caldo el mío es de verdura pero se lo podéis añadir y le vamos a cubrir la carne se lo podéis añadir también de cocido de carne que no tenéis caldo pues agua cubrimos la carne y vamos a cocinar aproximadamente entre 50 y 60 minutos a temperatura media hasta que la carne esté tiempada 45 minutos la he tenido yo dándole que te pego ahí removiendo de vez en cuando si hace falta caldo le vaya añadiendo él y yo ya la tengo súper tierna el super tierno está bueno pues ahora es el momento de añadirle lo que es el tomate frito y los bisantes y la vamos a tener cocinando como unos 5 minutos más añadimos su tomatito y le añadimos su bisantito 20 para que removemos e integramos todo lo que son los sabores y dejamos consumir un poquito más el caldito mira cuando ya no tengamos así de esta manera han pasado 5 minutos más mira que salsa niña que la salsa es todo un escándalo vamos a pan y ya está tiene cita y todo pues le vamos a añadir lo que es la cucharita de orégano se la vamos a añadir y vamos a removerlo todo muy bien que esto le va a dar un sabor espectacular esto le va a dar un sabor espectacular y ya está oliendo que no veas tú te voy a añadir un poquito más ahí y removemos hasta integrarlo todo muy 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 bien mira qué escándalo mira qué escándalo cariño mío pues ya tenemos nuestra carcamusa hecha ya sólo falta emplatar y así es como yo os la quiero presentar deliciosa madre mía y como yo siempre digo mi vida para rematar mi faena no puede faltar mi ramita de hierbabuena mientras la haya que os ha parecido delicioso verdad para hay un olor en mi casa que no vea tú como es pues ya tenéis otra receta más si os ha gustado ya sabéis hacerla os la recomiendo porque está que quita las tapaderas del sentido mi arma ah catadla por si le hace falta sal nos vemos ah 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 Gracias por ver el video.